¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción al tu nombre mencionar. Esta es la versión de Centro Vida. La canción comienza con una primera estrofa que sería Fa Mayor, luego Do con bajo de Mi, luego Si Bemol, y luego Sol Menor. Eso se repite en las dos veces que va el verso, y luego les enseño el coro. Más o menos la primera parte iría algo así. Estás aquí con tu gracia que salva el corazón de un padre. Es todo para mí. Estás aquí con manos que sanan Dios poderoso. Eres todo para mí. Luego va el coro que sería Si Bemol, Do Mayor, La Menor, Re Menor de paso, Do Menor de paso, y regresa a Si Bemol. A tu nombre mencionar, Cadena romperás, Sé que todo cambiará. Jesús, Jesús, El susurro de tu voz, Viento y olas calmarán, A tu nombre mencionar, A tu nombre mencionar. Estás aquí. Y vuelve a comenzar en las mismas notas, pero con otra letra de las siguientes estrofas. Luego más adelante, donde dice Eres mi fuerza, Eres mi ancla. Estas serían las mismas notas del coro. Si Bemol, Do, La Menor, Re Menor, Do, Si Bemol otra vez. Más o menos, esa parte diría algo así. Eres mi fuerza, y eres mi ancla. Eres siempre fiel, mi esperanza, y que me salva. Emanuel 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 Bueno, básicamente esas serían todas las notas que lleva la canción. Espero que les pueda servir, les pueda ayudar. Ya saben, esta canción fue sugerida en uno de los comentarios, así que si tienes alguna sugerencia, puedes hacerla. Yo con muchísimo gusto sacaré el tutorial. Te dejo mis redes sociales y mi otro canal por si deseas apoyarme. Si deseas suscribirte, eres totalmente bienvenido. Recuerda que al suscribirte, apoyas a este proyecto. Y no olvides dejar tu like o dislike si te gustó o no este video. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Hasta luego. Chau.